presidente en la guajira hay mejores que sade columna de luis alfonso colmenares aseguro que nadie tiene dudas respecto al interés que anima al presidente petro de ayudar a resolver la crisis humanitaria del departamento de la guajira y una prueba fue el hecho de haber decretado el estado de emergencia económica social y ecológica para tomar decisiones de manera inmediata sin embargo me causa inquietud y sorpresa la reciente designación del señor alfredo sade como director del instituto de gestión del agua de la guajira porque no sólo se necesita de buenas intenciones sino que se requiere de experiencia y en la guajira hay mejores que sade aunque el presidente gustavo petro tiene la discrecionalidad de postular al señor sade para resolver la crisis humanitaria y reducir la vulnerabilidad de la población también es legítimo cuestionar de manera respetuosa si esta decisión es la más acertada no tengo nada personal ni profesional contra el señor sade sino que se trata de un tema de arraigo y valoración de las capacidades de los guajiros que en este caso se están desconociendo o subvalorando todos los guajiros no somos correctos en la guajira hay muchos profesionales con suficiente experiencia y conocimiento que pueden ser considerados para ese cargo hice una lista de 10 con suficiente capacidad conocimiento idoneidad y sin ninguna tacha de ética moral o judicial es que para ocupar un cargo en la administración pública no sólo se requieren requisitos en papel sino también idoneidad y es lo que parece faltar en la hoja de vida del señor sade porque de agua sabe lo mismo que el resto de la humanidad que moja y calma sed entonces cómo puede alguien liderar una institución crucial para nuestra región sin una experiencia clara en la gestión del agua según la información publicada en la hoja de vida el señor sade estuvo vinculado simultáneamente en tres partes área metropolitana de valleupar pnud y asoarias pero algo no cuadra y servió el público y contratista al mismo tiempo además de que fue representante legal de la ong muros caídos desde 2008 hasta 2020 y eso es lo mismo que nada para el caso realmente podemos confiar en alguien que ha tenido responsabilidades en otros temas mientras enfrentamos toda clase de limitaciones para tener acceso al agua insisto no se trata de menospreciar a una persona sino de cuestionar su parte de experiencia en temas relacionados con el agua cuya escasez ha afectado gravemente la salud y el bienestar de nuestra población en especial a las comunidades indígenas que son las más vulnerables no dudo que el presidente petro está comprometido en abordar la problemática social de la guajira pero es fundamental equilibrar las consideraciones políticas con la necesidad de contar con personas calificadas y experimentadas para liderar instituciones públicas especialmente situaciones tan complejas y urgentes la pregunta que muchos nos hacemos es porque no considerar aguajiros con experiencia y conocimiento local para liderar el instituto de gestión del agua nuestra región es única con desafíos y contextos especiales y la designación de alguien ajeno a nuestra realidad plantea dudas legítimas sobre sus prioridades y verdadera dedicación a los problemas de nuestra región la transparencia y rendición de cuentas son esenciales para construir una administración pública efectiva y confiable por eso los medios de comunicación y la sociedad civil también tienen un papel crucial en este proceso y es necesario que sigamos de cerca las decisiones y acciones de los funcionarios públicos especialmente en casos de nombramientos controvertidos como este el departamento del agua gira necesita líderes con un profundo conocimiento de nuestros problemas y necesidades de tal manera que una designación de esa naturaleza no puede ser sólo una decisión política sino que debe estar basada en la idoneidad y experiencia real para abordar la urgente problemática del agua que se está viviendo respecto al señor sabe en la mano hay más dedos índices levantándose para señalar lo que palma juntándose para aplaudirlo piénselo dos veces señor presidente petro por favor ya hemos tenido suficiente con aguantarnos a una clase política y gobernantes que todos se lo han robado y como dijo el filósofo de la junta se las dejo ahí